Rompedor de polvo estelar. Es una esfera de energía usada por Gogeta. Al igual que Gogeta, esta técnica nació fuera del canon y fue utilizada para derrotar a Super Yanemba. Gracias a que no formaba parte del canon, esta técnica fue sumamente sobrevalorada por los fanáticos de la serie, y claramente, como ya es costumbre, se le acreditaron o se le inventaron poderes de más. He escuchado que algunas personas consideran que, el rompedor de polvo estelar no mató a Broly al no ser malvado, sin embargo, en ningún momento se declaró que, la técnica solo surtiera efecto contra los seres malignos. Solo fue una suposición ante el hecho de que en la película de Z, el ataque solo destruyó la energía negativa que se posesionó de Saik. No fue un cambio para la película de Broly, la guía de la película 2 se la describe simplemente como una bola de energía fatal que disparó Super Gogeta. El nombre más correcto de la técnica es Rompedor de polvo estelar, se le llamó castigador de almas por haber derrotado a Yanemba, y ahora se le llamó castigador de dioses al ser usado por Gogeta Blue. El nombre secundario depende de la situación en donde se utilice, mas no deja de ser el mismo ataque. Además, deténganse un momento a reflexionar, si Goku ya sabía que Broly no era malo, porque Gogeta Blue lanzaría un ataque que supuestamente solo afectaría la energía negativa. Otra de las suposiciones de los fans, era que esta técnica siempre le daría la victoria a Gogeta, sin importar la diferencia de nivel, dando a entender que Gogeta derrotaría a seres superiores a él sin problemas. La misma descripción de la guía declaró que, Gogeta lanzó este ataque después de medir su diferencia de nivel con Yanemba. Lo que nos da la pauta para dar por hecho que, simple y sencillamente el castigador de dioses no mató a Broly, dado a que la diferencia de poder entre Gogeta Blue y Broly Super Saiyajin Full Power, no era tan abismal como la que existió entre Super Gogeta y Super Yanemba. Es un ataque eficiente al tener una carga rápida y ser muy potente, no obstante, no está al nivel destructivo de un Big Bang Kamehameha, ni siquiera al mismo nivel que un Super Kamehameha.